Ella baila, escuchando discos en el living de Brandi, sí, como que tú se sacude cuando la canción que más le gusta le llena el corazón de su canción emoción nada la detiene, si con tan solo mirarla se puede entender que ni un electroshock la podría calmar se despierta todas las mañanas, desayuda a mediodía y después se va a trabajar no le importa, que anden murmurando las vecinas por el ruido de ayer esa es su normalidad, aunque la salud da cuando quieres agradable y les cae bien igual es tan simple y fatal, tan suave y brutal Mientras baila una de sus manos gira discos y la otra sin que el ritmo de la canción es su audio, red y de momento se traslada y descubre a la vez una vida mejor desde corazón es que esto igual de otro modo ya no podría ser no hay que hacerle entender lo que no hay que explicar si quieren saber lo que es todo en su mirada si lo quieren saber ponte igual que a esperar su vida y su legis de todo ella baila escuchando discos en el living the time to sleep conmigo 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 Oh conmigo conmigo y conmigo pondr Gracias.